El Jaro del Casino, Viernes y Lobo, Prepari, Coitivas by Jiménez Continuando el sábado dieciséis en el Salón Filmo, Mozart La Fara Raulín Rodríguez, Robin Man, DJ Rito Barman Sábado dieciséis, un party con DJ Lobo, Rocco y Fabio Continuando el sábado dieciséis en el Salón Filmo, Mozart La Fara Chiquito Inman, no tiene nombre Y Fernando Villalona, que eres linda Llama a Guepetools, al ocho cero nueve cinco treinta y cinco noventa cincuenta y uno Esto no tiene nombre 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 Número 2 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 Número 2